Poco ha sido el incremento de pasaje que ha tenido el gremio de taxistas urbanos en la cabecera municipal de Ciudad Valles, por lo que aún padecen múltiples dificultades tanto para pagar sus cuentas como para llevar el sustento a sus hogares. Las largas filas y los extensos tiempos de espera para tomar una carrera siguen siendo comunes en la mayoría de las rampas de la ciudad, esto debido no a la falta de movilidad de las personas, pues esta se ha incrementado en los últimos días, sino más bien a la falta del poder adquisitivo de los vallenses. Y es que la escasez de dinero ha obligado a muchos incluso a prescindir hasta del servicio de autobuses urbanos, optando en una medida cada vez mayor por métodos alternativos de transporte, como caminar, usar bicicleta y en el mejor de los casos alguna motocicleta. Por su parte, los taxistas refirieron a estar preocupados por esta situación, ya que comentan que nunca antes habían tenido tan pocas carreras y temen que el tiempo de recuperación pueda ser muy lento y largo. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Jessica Yáñez, el Mañana Multimedios.